ya les había comentado la semana pasada que veía un meteorito que próximamente va a caer pero no va a causar grandes destrozos y lo veo cayendo muy cerca de áfrica o de asia en el mar así que hay que estar prevenidos para eso que viene siendo un fragmento de uno de los meteoritos pero si va a estar cambiando mucho el clima y se desatan los ciclones también me han estado preguntando mucho de la pelea de mayweber y connor últimamente ha estado muy polémico esto que se han estado diciendo cosas y el connor ya saben que es muy 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 buenote muy buenote pero quien veo que quien gana va a ganar por decisión de su definitivo la viene ganando en el onceavo o por decisión pero yo me quedo con mayweber que es el favorito y para mí también va a ser el ganador nunca dejen de soñar que siempre los sueños serán realidad y nos escribe blanca flores de michigan dice tengo días soñando monique tengo un accidente en mi coche y que terminó en el hospital cuando uno se sueña teniendo accidentes o que estás en el hospital eso significa que te vas a curar de alguna enfermedad real que últimamente has tenido blanquita ese es muy buen sueño para toda la persona cuando te ves en el hospital caminando o estás atendiéndote en el sueño por medio de un doctor es señal de que te vas a aliviar ya por completo de todos esos males y nos escribe vanessa linares del queens new york saludos a toda la gente nueva york sueño que prendo una vela y en cuanto la prendo se hace negra qué significa este sueño money vanessa ten mucho cuidado significa que alguien te estuvo haciendo brujería o te está aprendiendo veladoras negras ve con alguien a que te proteja pero mientras empieza a rezar mucho el salmo 91 que te va a servir de protección total a cuidarse mucho de las malas energías y la gente negativa amigos y nos escribe abel angulo de los ángeles de aquí de los ángeles california y dice sueño que tengo algo atorado en la garganta y no puedo respirar y cuando despierto entro en tap en pánico abel cuando tú sueñas eso que estás teniendo ese pesadilla de que estás ahogando en el sueño significa que últimamente has tenido muchos problemas económicos y en el trabajo y que no sabes cómo resolverlos por eso te recomiendo tratar de rezar más prender tres veladoras amarillas para liberar todas esas energías negativas y vas a ver que por fin te vas a recuperar por completo de esos problemas económicos gracias amigos